Señor, en esta hora, alabamos y exaltamos tu nombre, glorificado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. No voy a ser muy extensa y cosas que siempre te digo, no las puedo decir por estas plataformas, pero lo poquito que te voy a dar. El Señor me mostraba este tiempo y este mes que entra, octubre, gloria a Dios, y me mostraba muchos jóvenes, multitudes de jóvenes que estaban siendo adoctrinados con una enseñanza reverde a la palabra, donde crecía el ateísmo y donde iban a pasar muchos sucesos, sobre todo a los jóvenes. Oremos por la juventud, es palabra profética, gloria a Dios, bendito el que vive para siempre. Por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero hay gente que no se quiere convertir. Y él apresura su palabra para ponerla por obra. Y veía muchos jóvenes y aún como el emisario quiere que muchos creyentes retrocedan hacia atrás. Pero sin embargo, muchos, Dios los tiene protegidos. Y aunque se levante el emisario, Jehová está ahí poniendo esa cobertura. Oremos mucho por la juventud. O sea, el mes de octubre viene con un ataque fuerte. Y las enseñanzas que se le está dando a muchos. Y veía muchos jóvenes siendo adoctrinados en el ateísmo y muchos eventos con la juventud. O sea, oremos por la juventud. Ese es el llamado profético. Y es un llamado a seguir escalando la montaña. O sea, viene un otoño para muchos difícil espiritualmente. Sigamos orando. Hay un ataque fuerte contra la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir perseverando. Pero volvernos al Señor si nos convirtiéramos a Él. Gloria a Dios. Dependemos del Señor. Yo no sé de qué usted está dependiendo. Pero nosotros dependemos del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, ay, ay. Como engañan a muchos. Que tiene oído que oiga. El enemigo se ha levantado y la oscuridad está tomando con apogeo. Y muchos no van a resistir. A los creyentes se les llama en este tiempo a firmar los pasos. Oremos mucho por los jóvenes. Oremos mucho el mes de octubre viene con golpe las tinieblas golpeando fuertemente y no porque venga el mes de octubre o tal festividad. Es que el enemigo está preparando unos planes contra la juventud. Y contra muchos hogares. Y contra muchos hogares busquemos el rostro del Señor para que puedas discernir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él apresura su palabra. Y cuando el Señor habla, el que tiene oído, que oiga. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bien has visto porque yo apresuro mi palabra. Hay gente que no se está dando cuenta el escenario. Y la atmósfera profética. La oscuridad se está manifestando. Y el mes de octubre viene con golpe espiritual. Y especialmente un ataque de la oscuridad para cortar a muchos jóvenes de esta tierra. El que tiene oído, que oiga. O sea, hauremos más que nunca. Humillémonos. Jongámonos a cuenta como iglesia. Redifiquemos nuestra relación con el Señor. Porque hay muchos creyentes que se van a descarriar. Y un ataque fuerte con la juventud. Y no va a ser un mes fácil. Para muchos lugares. Para muchas familias. El que tiene oído, que oiga. Y afirmemos nuestros pasos. Porque la maldad de muchos los castigará. Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues. Y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios. Y faltar el temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así que es un tiempo de retornar a prisa. Cumplo con la palabra. Gloria a Dios. Aquí no expuse todo. Pero lo más importante. Que se prepare el mes de octubre. Viene fuerte. Taía.